El Estado contempla la adquisición de un seguro para evitar el incremento en las tasas de interés en el pago de la deuda pública, así como la reestructura en el mes agosto, anunció el gobernador Miguel Riquelme, siempre los bancos te aconsejan que tomes previsiones. Para el caso de que pueda haber un incremento en las tasas de interés, y eso está dentro de la ley, es muy probable que se contrate un seguro para que en caso de que se muevan las tasas, no se afecte a Coahuila. Se estabiliza la tasa en caso de que haya algún movimiento brusco, y no solo lo hacen las entidades, sino también los empresarios, explicó el mandatario. ¡Gracias!